Noticias del Táchira Noticias al Táchira con el tema del papel Mi querido Hugo, estamos en vivo en directo Nuestro programa lo escucha todo el Táchira Son unas 45 radios comunitarias Unas 7 radios privadas Estamos con Vive Andes, está Bricoma Y estamos hoy en tercer lugar en tendencia Con tu buena noticia, brincaremos al primer lugar ¿Cómo estás Hugo? Bueno, muchísimas gracias mi querido gobernador José Gregorio Villamora Por esta oportunidad que nos dan Y por supuesto un saludo a ese extraordinario revolucionario Pueblo del Táchira Pueblo del Táchira me remontan varios recuerdos Uno que viví durante un año allá en Barrio Obrero Cuando intenté ingresar a la Universidad Católica A la cual ingresé por supuesto Pero tuve que priorizar por irme a Mérida Por razones estomacales, digo yo Y razones ecológicas En todo caso agradezco siempre La generosidad del pueblo táchirense Y el compromiso que han tenido Bueno, enhorabuena Hemos recibido ya el fin de semana El tan ansiado cargamento de papel prensa Para poder seguir dándole continuidad Al proyecto y esfuerzo De los medios impresos En el país Y particularmente allá en el Táchira A ese periódico Que siendo que es una referencia tradicional De comunicación en el Estado Con el diario La Nación y Valga la Cuña Ellos habían presentado bastantes dificultades Todavía las están presentando Como las está presentando buena parte De la prensa inscrita en el país Y bueno, no se trata de un Que es lo que hay que aclarar de antemano No se trata de un plan premeditado Para exterminar Como han dicho algunos Algunas voces agoreras Del oposicionismo venezolano Sino que se trata precisamente De todas las implicaciones Del sector económico que tenemos A nivel internacional Y por supuesto Un elemento que todos conocemos Querido gobernador Es el déficit presupuestario Que nos presentamos Producto de la baja del precio Del barril de petróleo Pero más allá de esas dificultades Lo importante es a través De tu programa Que le escuchan Bueno, todo el pueblo de Táchira A través de 45 Escuche de radios comunitarias A las comerciales Bueno, tus televisoras, etcétera Bien bueno que podamos decirle Que el gobierno de Nicolás Maduro Nuestro querido presidente Garantiza el derecho A la libertad de prensa A la libertad de expresión Y enhorabuena Ya mañana pueden pasar retirando Descargamento las personas Los responsables del diario La Nación Bueno, muchas gracias Mi querido Hugo Cabeza Dios te bendiga Sigan adelante Y bueno, queremos hoy Decirle al diario La Nación Que gracias al esfuerzo De nuestro querido Hugo Cabeza Vamos a poder tener Bastante soja Bastante información Para poder divulgar Las grandes obras de la revolución A través del diario La Nación Muchas gracias Que usted bendiga por siempre Y que viva Chávez Vive Maduro Noticias del Táchira